préstame acá, préstame Martín vamos a hacer en este momento los dos, ingresen por favor vamos a empezar, entonces ¿qué me dice primer condicional? como les dije desde primero desde la primera clase cuando vimos condicionales, siempre mirar dónde está el if, el if dónde está si está between o si está start, si está al principio o está en medio eso es lo más importante por ejemplo, you have it is we it is we, what is the verse ¿qué pongo aquí? empiezo por una causa, voy a una consecuencia, entonces ¿qué coloco ahí? in this important for this ¿cómo es? if, expresa en simple y está con el if, pongo no cambia pero acá sí in this for the consequence la consecuencia me dice que debe estar en plural entonces pongo will y pongo produce ¿bien? vamos the next, number two ¿qué será number two? ¿qué tengo? tengo el if, between entonces voy a partir de una consecuencia para llegar a una causa ¿cómo empiezo la consecuencia? ¿qué será? will, win voy a hacer la primera yo y usted empieza con la siguiente y la siguiente me colaboran ustedes he, runs miren, para mí bueno, se me hace muy fácil porque ya conozco sí, pero quiero que ustedes tengan desagos vamos a ver me va a ayudar en este caso Brittany Brittany a robo vamos, number three ¿cómo lo haces? number three sí, yo le quería pedir que me vuelva a explicar ya que la clase anterior yo no me pude conectar ¿de verdad? sí, le había escrito y usted me dijo que no había ningún problema ya que mi casa no estaba instalada aún en internet ya, ya, listo a ver, mi lady a ver, Miss Miss Brittany tenemos el primer condicional el primer condicional la pasemos con un Wii y un Wii vamos a empezar siempre con una causa para llegar a una consecuencia ¿qué pasa aquí, Millery? tenemos la causa que es ¿cuál es la causa? el Wii va a estar en primera va a partir con el Wii la causa debe estar en simple present eso es lo más importante que esté en simple present y va a estar presido de una coma y la consecuencia debe estar en future utilizando ¿qué? will y cuando utilizamos el will utilizamos el verbo en infinitivo los verbos en infinitivo infinitivo siempre y el complemento es la idea que vamos a dar ¿sí? esa es la primera fórmula la primera fórmula debe saber que el if y el present simple el present simple debe respetar los verbos cuando añado s cuando añado is cuando utilizo el do y el da siempre en el simple present hay el problema in using for the three person ahí con las terceras personas ¿cuál es el son? what happened for the three person con el do y con el das ahí va a encontrar usted el problema siempre Brittany y para todos ¿para qué? para negativo con el do con el do ¿cuál es using for the negative y using for don't? aquí utilizo don't y para las terceras personas utilizo dasen siempre en las terceras personas ese es el problema aquí en el primer condicional no tanto problema sino que lo de recordar ¿sí? hoy vamos a trabajar con esto ¿sí? eso hicimos la última clase pero no hay problema te voy a explicar no hay ningún problema ¿ok? entonces aquí siempre cuando empiezas con una causa vas a empezar con una coma y llegar a una consecuencia en futuro y existe la otra forma cuando empiece con una consecuencia esta es la primera parte la segunda parte ¿qué me dice la segunda parte? que cuando empiece con una consecuencia el if va a estar between que feo que se ve consecuencia va a estar el if en medio aquí no hay coma no existe una coma para separar la causa con la consecuencia parte de la consecuencia con un if para llegar a una causa ¿sí? ¿cómo es la consecuencia? la utilización de la consecuencia de utilización del will el will más el verbo en infinitivo in use for the verb en infinitivo y la y de ahí viene el complemento y aquí aparece el if ¿sí? es de esta manera son de la segunda manera y aquí viene la causa ¿cuál es la causa? using for the subject using for the subject déjame poner minúsculas y using for the subject plus aquí en simple present simple present y el complemento estas dos fórmulas son las que estamos utilizando aquí tanto como es en el primer condicional y con el segundo en el primer condicional claro ahorita todos los condicionales tienen estructura pero ahorita estamos usando este primer condicional ahora lo nuevo era que venía con unless ¿qué significaba unless? ¿quién me recuerda por aquí? ¿qué significa unless? ¿qué significa? es if not pero como no existe if not utilizamos unless ¿y qué significa en español? menos que muy bien a menos que exacto el if lo puede reemplazar por el if o lo puede reemplazar por el unless pero aquí existe una aquí existe una el porqué de una cosa que el unless solo va a parecer en la primera fórmula en la primera fórmula no puede aparecer en la segunda fórmula nunca va a aparecer en la consecuencia siempre va a aparecer en la causa siempre en la causa ¿sí? en la causa para llegar a una consecuencia eso es puede aparecer como if o puede aparecer como unless pero siempre va a aparecer en la primera en la primera siempre en causa consecuencia nunca en la consecuencia hasta el momento no se la ha utilizado pero si lo hemos usado en la causa ¿Ok Brittany? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ninguna Ya, perfecto, entonces dicho esto, espero que hayas copiado, vamos a trabajar con lo siguiente vamos a trabajar for the next, let me see voy contigo, a ver Melina Maracato, ahí Don McKee aunque Melina es enojada conmigo porque no me chaga el beginner, a ver Melina vamos Melina if Ana, ¿qué pongo ahí? Dasen 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 Muy bien, Dasen Clean, ¿por qué lo pones Dasen Clean Lady? Dígame Porque es negativo y primero va if muy bien y como es la persona va muy bien perfecto y ¿cuál será la causa? Will Bill Will Bill Muy bien entonces a ver para todos igual gracias Melina miren chicos esta es la causa y esta es la consecuencia en la causa debemos respetar como lo dijo muy bien Melina lo dijo tenemos que respetar lo que es los verbos de terceras personas en este caso es el Das ¿por qué es el Das? porque tengo Not y en el para ser negativo en las terceras personas utilizo los auxiliares en este caso Dasen Clean y la consecuencia debe estar en futuro then using for the future en este caso el Will siempre Will Be ¿ok? vamos por el siguiente Mr. Daniel vamos Daniel Mr. Daniel if you if you wash wash muy bien ¿por qué no será wash? ¿por qué es wash? es que se usa wash porque no es tercera persona perfecto muy bien that's good ¿y cómo será el complemento o la consecuencia? will dry will dry ¿qué pasa? se mantiene en su forma simple el verbo no cambia el verbo se mantiene en su forma simple perfecto vamos gracias Mr. Thank you vamos the next vamos a ver que me ayude Helen Zúñiga number five Helen Miss Helen Zúñiga a ver vamos number five ¿cómo es? what is la cinco sería brains por extenderse a la persona perfecto y el complemento y la consecuencia la consecuencia sería we take perfecto muy bien excelente gracias milady vamos the next Luis Corral vamos Luis Corral if I go I go muy bien y la y la consecuencia I will visit muy bien will will ¿qué? visit muy bien visit que bien gracias Mr. the next Seven me va a ayudar ¿quién me ayuda? me va a ayudar Samuel Davalos come on please Samuel vamos Samuel Davalos ok Mr. ¿cómo será number seven? if we takes we they takes ya seguro seguro ¿por qué takes a ver por qué dime dime pero dime por qué a ver ah no 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 perdón pensé que era tercera persona take únicamente ah ya muy bien cuidado if we take the bus ya we will produce less carbon excellent thank you so my gracias Mr. see that's good muy bien mira aquí lo dijo Mr. Clarito que Samuel we take porque no es take porque es plural no pasa nada solo cambia las terceras personas nada más una última perfect listo vamos Amy Pinargote number eight ¿verdad que estamos yendo together Amy ayúdame to help me please number eight please come on Amy Pinargote no te escucho no vamos Jennifer Jennifer number eight Jennifer Jennifer justamente en ese yo me confundí ya no importa vamos a hacer conmigo tienes negativo el not y tienes el it y tienes el peter tercera persona ¿cómo haces de present simple una oración negativa que utiliza Jennifer vamos Jennifer no importa vamos a teacher ese doesn't it exacto y ves doesn't it perfecto y cómo lo haces en la consecuencia will it will it yes ahí está mal espérate dígame por qué a ver a ver ¿quién me dice que está mal en ahora? ¿por qué? porque primero está la consecuencia debería estar ahí ahí en negativo el want ajá muy bien está la consecuencia y en la consecuencia ¿qué va primero? el want want ¿qué? ese el want es el pasado del es el pasado del will no se olvide por favor ok listo Amy ahí el will no ¿por qué? porque como lo dijo por ahí no le vi quién era que era carita sedeño no sé parte de una consecuencia a una causa ok Jennifer así que no tengas no dudes ¿qué le dije? primero miren el if ¿dónde este if? el if está between cuando está between partemos de una consecuencia a una causa en este caso partemos de want it want in this light y entonces ¿cómo quedaría acá? ¿cómo quedaría? it it perfecto yes esa es la persona bye thank you next vamos vamos a ver quién me ayuda por acá alguien más alza la mano please si no voy me toca buscar quién vamos shayla shayla entreago vamos shayla aquí en mi casa en quito hasta que llueve que ves no se imagina cómo está en un aguacet vamos shayla la primera es if we turn off the lights we will save energy ok muy bien perfecto you have it is of the same turn off perfecto we'll that's all that's all that's all we'll save ah ya gracias we'll save bye yeah perfect thank you muy bien muy bien perfecto vamos Laura Aguirre vamos con Laura Aguirre come on please Laura Aguirre the duck the duck will bite you if you pull its tail will bite perfect yes que bien milady we'll bite if you que if you pull its tail perfect yes it's very easy thank you bien vamos Christopher Vinuesa vamos a ver a Mr. Christopher vamos Christopher vamos the baby como será the baby donde es delito primero mira donde es delito como the baby puede ser the baby won't sleep bien correcto won't sleep perfecto y cual es la causa la es make make listo muy bien perfect thank you gracias Christopher vamos the next Carla Sedeño vamos con la 12 no ahí sería sony ahí fue donde me confundí entonces no sé tienes el verbo to be ahí tienes el verbo to be tienes el be ¿sí? entonces si tienes el verbo to be en el present simple porque va a partir la causa ¿cuál es el verbo to be to be the is listo nada más y acá ¿cómo sería la consecuencia? ahí sería win go yes bien excelent muy bien milady perfecto gracias mil miss thank you vamos con él que me falta por acá Hans vinuesa vamos Hans 13 vamos 13 please ya dicho a ver if it snows ya correct muy bien it is snows excuse me snows perfect we will make will make perfecto we'll make ok muy bien muy bien gracias Hans Carolina Fajardo vamos tengo el Alex saliste a premiar a Carolina Carolina Fajardo a ver tienes unless unless she what unless she Carolina Fajardo Carolina Fajardo le ponemos igual ya entonces ¿cómo sería? le ponemos igual perfecto water muy bien y ¿cómo sería la consecuencia? don't don't no como es el negativo de will want muy bien perfecto ¿qué? one one growth growth perfecto gracias Carla linda galarza my dad my dad mira donde este live mirarás donde este live my dad will be muy bien perfecto yes muy bien y ¿cómo sería la causa? if spent a lot of money ay bien perfecto y el spent listo vamos por acá vamos por acá in this of the same vamos please vamos la siguiente vuelta Ángel Ortiz vamos Ángel Ortiz a ver vamos a ver tengo el if vamos en Scrable aquí es un poquito vamos Ángel a ver analiza primero Ángel vamos con Scrable vamos ¿cuál es el sujeto? yo yo perfecto ahora entonces si tienes el if vas a partir de una causa ¿cuál será la causa? ¿cuál es el verbo? it muy bien ahora dime el complemento tienes el it para para completar la causa it ¿qué? to y tú ¿qué más? y tú much much perfecto listo tienes la causa ahora vamos a llegar a la consecuencia ¿cuál será la consecuencia? dime el sujeto perfecto ¿qué más? wait muy bien yes in this wait wait perfect yes Jennifer otra vez ingresa ¿qué pasó? por la lluvia que está perfecto thank you mister vamos the next con vamos a ver cómo nos va la segunda vuelta vamos Ángel lo dijo Linda lo dijo Melina vamos Melina entonces de una causa a una consecuencia you ¿qué? dime el verbo drink ¿cuál? drink ya perfecto drink drink ¿qué va a ser? drink ¿qué va a ser? drink no hay más in this for drink water perfect ¿quién es la causa? ¿cuál es la consecuencia? you will you will you will you will ¿qué? you will feel feel ajá feel back perfect yes you will feel me back yes ¿quién está? están ingresando y saliendo otra vez bien vamos prepárate por favor a Jennifer esto no sé qué sucede con Jennifer pero bueno ahí vamos thank you gracias Melina vamos the next vamos con ahora nos vamos a escuchar for this ok Ángel ya lo dijo Linda Galarza ahí es vamos a la segunda vuelta Daniel Daniel Montenegro vamos a ver Mike vamos tenemos los que terminar vamos Mike Maimon Maimon perfect yes no se olvide que es Maimon ¿qué significa? ¿cómo? madre perfecto dígame ¿qué más? vamos no tienes delif automáticamente si no tienes delif en primera instancia eso es consecuencia y ya tienes del sujeto después del sujeto ¿qué va? pervo ¿cuál? pervo claro ¿qué va perro? ¿cuál? angry no 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 porque va a partir de una consecuencia acuérdate después de un sujeto en la consecuencia que va después del sujeto acuérdate algo no en la consecuencia va algo acuérdate después del sujeto va algo Daniel vamos acuérdate de algo importante y lo tienes ahí está no tienes que inventarte nada está ahí en la consecuencia ¿qué va? Will ¿sí o no? ¿sí o no Daniel? ¿sí o no? Daniel ya perfecto ahora dime el sujeto ¿cuál es el sujeto? angry ya pero Will ¿qué? Will ¿qué? Will 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 be angry perfect ¿qué más? excuse me angry ¿qué más? ahí déme si está ingresando que están saliendo algunos angry what ok perfect what is what is you mal freeze angry ¿qué? ¿qué sigue? ya tienes ahora la consecuencia para separar la consecuencia de la causa que pones la coma el if claro tienes el if pues dijo if ahora sí dime el sujeto ay ay perfect listo ¿qué más? hay que ¿qué? otro verbo ¿cómo? spend spend perfecto ¿qué más? a lot a lot of a lot of muy bien a lot of ¿qué cosa? ay me escribe a lot of money y useful money mira no tienes que inventar absolutamente nada a todo hasta ahí vamos britannia robo vamos a ver con britannia ¿dónde estás britannia britannia robo vamos a ver cómo te va a ver britannia tienes el if entonces ¿de qué vas a partir britannia? con una causa muy bien britannia entonces ¿cuál será? dime ¿cuál es el sujeto? we perfecto ahora sí vamos a analizar la causa dime if we que walk muy bien perfecto walk ¿a dónde camina? tu school perfecto tu school tienes la causa ahora dime la consecuencia mi ley school perdón school me falta school listo vamos de ahí dime ahora la consecuencia ¿cuál es el sujeto? we we automáticamente ¿qué pones? en la consecuencia ¿qué pones automáticamente? el we muy bien ya dime el otro pero ahí estás bien we we ¿qué más? el otro verbo que tienes ahí britanny su pantalla se está moviendo y no logro leer ¿serio? no se está moviendo chicos mi pantalla ahorita si se está grande si se está pequeña de nuevo supongo que es shelter no you have will be will be ¿no es cierto? te olvidaste del be ahora si viene el complemento ¿cuál es el complemento? shelter ajá ahí estás correcto se está moviendo me avisan si se está moviendo pero yo no veo que se me hace muy bien shelter perfecto listo vamos de net gracias britanny perfecto vamos con in this or the next vamos con you have this carla serenio vamos a ver cómo le va vamos carlita nos falta mire vamos perdón se me volvió un celular ya listo vamos voy a subirle no logro ver la pantalla ay ahora sí dime ¿cuál es el sujeto? el wii muy bien perfecto ahora dime ¿qué será? si tienes el if ¿cuál va? sería recicle ya recicle short in use for in use secrets mírale bien wii 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 cycle ya vamos ¿qué más? ¿qué más tienes ahí? ¿qué te falta después de recicle pero de recicle ¿qué? no ya tienes ahorita tienes la causa vamos a buscar la consecuencia ¿cuál es la consecuencia? ¿con cuál empiezas? ah con el wii muy bien wii automáticamente ¿qué pones? el wii ajá y ahí verbo el verbo necesito un verbo we will ¿cuál verbo? we will mírale el verbo ¿qué verbo? sería help ajá yes help el complemento de ¿de qué cosa? de environment 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 listo perfect thank you bien vamos the next otra vamos Shaila vamos Shaila we yes teacher we will perfect buy perfect all tickets all tickets perfect déjame un ratito por favor we ¿qué más? all tickets if we have enough money if muy bien este if es muy importante we lo que tú decías half ¿qué más era? enough money ajá yes money perfect yes muy bien lady perfect the next vamos que hizo Carlita Sedeño la hora in this vamos Hans Vinuesa vamos the next vamos Hans ya vamos terminando ya vamos terminando vamos teacher if eh es if it ya perfecto it correcto no hay quien te diga entonces ¿qué va a empezar? ¿por una consecuencia o una causa? consecuencia una consecuencia seguro ¿verdad? una causa una causa entonces ya dime ¿cuál será? el docent docent perfecto docent ¿cuál es el verbo? docent el stop muy bien perfecto docent stop running muy bien esperamos un ratito que está acá está ingresando stop running muy bien ¿qué más? ahí ahí va la coma perfecto claro que sí muy bien ahora vamos con el sujeto we want we want perfect verbo go go perfect for go go for read like eso y el for automática porque se está diciendo y a bike a bike right listo finalmente gracias mister thank you Lenés Laurita Laurita Aguirre come on please you you will muy bien feel better ok listo if you take this medicine ok if you perfect it's and you to take let me see take this this medicine listo next vamos the next vamos a ver otro please you have this please ok vamos está con problemas vamos a ver vamos samuel dávalos come on please ok if n passes muy bien ok Gracias.